¡Ey, ey, ey! No pases este vídeo, no pases este vídeo porque puedes perderte un tutorial que va a ser brutal. Porque voy a enseñarte cómo pasar de esto a esto, utilizando After Effects y Blender, y varios programas de inteligencia artificial totalmente gratuitos, para que puedas generar planos tan brutales como este, y que ni el Chroma Key de After Effects, ni mezclar imagen real con 3D dentro de Blender tengan ningún secreto para ti. Y aún no te he dicho lo mejor de todo, y es que la gente de ActionVFX va a hacer que los assets premium que vamos a utilizar en el vídeo, estén disponibles totalmente gratis para todos los que han visto el tutorial. Si esto no es un regalo brutal, ya no sé qué lo es. ¿Sabes lo que tienen en común todos estos planos? Que utilizan assets de la página ActionVFX, y ActionVFX son los sponsors de este vídeo, y además van a hacer que podáis descargar gratuitamente los dos assets épicos que vamos a utilizar en el tutorial. Así que ya sabes, regálate un like, si aún no estás suscrito al canal, este es un momento ideal para que lo hagas, y si aún no me sigues en Instagram, deberías hacerlo, porque ahí os daré todos los detalles de cómo podéis descargaros estos assets brutales de ActionVFX. Y antes de que empecemos, os tengo que decir que este tutorial va a ser muy largo, porque vamos a cubrir un montón de cosas. Vamos a coger un plate profesional grabado con cámaras de cine digital, vamos a hacer chroma key desde After Effects, procesaremos el clip recortado dentro de un software de inteligencia artificial, que nos permita reiluminar la imagen dentro de Blender, generaremos un fondo épico utilizando inteligencia artificial, y uniremos todas las piezas dentro de Blender, donde haremos el camera tracking, generaremos un environment desértico brutal, y exportaremos todo como secuencia de XR para hacer la composición final dentro de After Effects. Así que como va a ser muy largo, voy a dividir el tutorial en dos partes, y queda hasta el final del vídeo, porque te voy a explicar cómo puedes conseguir los assets premium que ActionVFX le va a regalar a todos los que veáis este tutorial. Seguro que muchos os estáis preguntando ¿Qué es ActionVFX? Es una de las plataformas donde vais a poder encontrar los mejores assets para poder realizar cualquier plano de VFX que se os pase por la cabeza. Y no solamente vais a tener assets 2D, como explosiones, humo, fuego, lluvia, disparos, de todo. Además tienen una colección de assets en 3D brutales. No solamente son de los más utilizados por un montón de personas, como tú y como yo, usuarios normales y corrientes, sino que se utilizan en innumerables producciones de Hollywood. Y sí, en producciones de Hollywood, puedes creértelo. Y es que películas como Godzilla Minus One, que recientemente ganó un Oscar a los mejores VFX, también ha utilizado assets de ActionVFX, los sponsors de este vídeo. Tenemos un montón de cosas por ver. ¡Vamos a ello! Bueno, pues esta es la página de ActionVFX, y como vais a ver tienen un montón de assets premium que vais a poder utilizar en vuestras producciones o en vuestros vídeos para conseguir planos de VFX brutales. Si nos vamos a la parte de elementos 2D, vais a poder comprobar cómo tienen plates brutales. Os voy a dejar el enlace a ActionVFX en la descripción del vídeo para que podáis comprobarlo por vosotros mismos. Y en el caso de los assets 3D, no solamente vais a encontrar modelos de calidad AAA, sino que además tenéis simulaciones de fuego, explosiones, nubes, hechas como secuencia de BDB, para que las podáis utilizar en cualquier software 3D disponible en el mercado. Así que ya sabes, si te gusta volar cosas, quédate hasta el final del tutorial, porque vas a llevarte de regalo tanto el play del desierto, como esta explosión nuclear tan bestia. Y lo mejor de todo, es que no solamente tienen assets en 2D o en 3D, como los que hemos visto, sino que además tienen un montón de footage profesional para que podáis practicar vuestros planos de VFX totalmente gratis. Y es que si entráis en el apartado de Practice Footage, vais a ver cómo tenéis un montón de plates grabados con cámaras de cine digital para que podáis practicar un montón de cosas, desde Motion Tracking a Chroma Key. Estos son los plates que vamos a descargar nosotros, los del astronauta. Tenéis un montón de planos para poder añadir lo que queráis, disparos, explosiones, meteoritos, lluvia, lásers, lo que queráis. Nosotros en el tutorial vamos a utilizar planos de esta serie de aquí, del astronauta andando en una pantalla verde. Y no os preocupéis porque os dejo los enlaces a todos los archivos en la descripción del vídeo. Fijaros cómo tenéis un montón de ángulos y en muchas de las tomas vais a encontrar también las famosas esferas que se utilizan para VFX y la carta de color para poder hacer la corrección de color totalmente fiel a la escena. Bueno, pues ya estamos en After Effects y este es el plate que yo he descargado. Como podéis comprobar, es un plano. Nuestro astronauta acaba de llegar a un planeta y tristemente descubre que a unos pocos metros hay una explosión nuclear que arrasará con todo en breve. Bueno, pues viendo este plano, lo primero que deberíamos hacer es empezar con el recorte. Como veis, está grabado con fondo verde. Y a este proceso de eliminar el color verde para hacer un recorte se le denomina Chroma Key. Y si alguna vez has trabajado con planos grabados en Chroma Key, sabrás que hay un montón de formas para hacer recortes y que conseguir recortes buenos depende de un montón de factores. El primero, del software que utilicemos y dentro del software, de qué módulo de Chroma Key vayamos a utilizar. Porque hay un montón de módulos de pago y algunos gratuitos como Keylight que vienen en todas las versiones de After Effects. Nosotros para este ejemplo vamos a utilizar Keylight porque es la versión gratuita y cualquiera con After Effects va a tener acceso a él. Pero si os gustaría que hiciéramos un tutorial solamente sobre Chroma Key y todos los trucos y formas que hay para conseguir recortes de una calidad alucinante, dejádmelo en los comentarios y haré un monográfico solamente sobre Chroma Key. Lo que voy a hacer en After Effects es simplemente hacer el recorte, hacer el Chroma Key. Aquí tengo un ejemplo de cómo sería el resultado final. Como podéis ver, he conservado la sombra y he eliminado, si nos acercamos aquí, este es el plano original, no solamente vamos a tener que hacer un recorte, sino que vamos a tener que eliminar toda esta información de verde que está contaminando a nuestro personaje. ¿Veis? Yo no solamente estoy recortando, sino que además estoy eliminando ese verde que contamina la escena. Y hacer esto es bastante sencillo. En el caso de la sombra, yo no me lo voy a llevar con sombra a Blender, pero si quisiéramos hacer una composición diferente y conservar la sombra que tiene el plate original, podríamos utilizar un método que os voy a enseñar a continuación. Pero para nuestro tutorial, únicamente nos llevaremos a la figura del astronauta recortada y con esa contaminación verde eliminada. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es generar una nueva composición a partir del clip que he bajado desde Action VFX. Voy a eliminar el final, esta parte de aquí, que me dice Action VFX, no la necesito. O sea que voy a dar una salida aquí, desde este botoncito de aquí, Set Out. Y ahora ya arrastro a este botón de nueva composición y generaré una composición del tamaño y características del clip que estoy arrastrando. En este caso está grabado en 2K y lo primero que yo haría es buscar el efecto de Key Light. Si yo me vengo aquí a FX y Presets y hago una búsqueda de Key, fijaros como hay una opción por defecto dentro de After Effects que va a unir tres efectos en uno. Key Light, Key Cleaner y Advanced Spill Suppressor. Esos son los tres que vamos a utilizar para hacer el recorte de esta pieza. Simplemente los añado, los arrastro y aquí tengo los tres ya conectados. Yo en este caso voy a desconectar Key Cleaner y voy a quedarme solo con Key Light. Key Light, esta es la herramienta por defecto para hacer Chroma Keys dentro de After Effects. Y si alguno ha trabajado en Nuke, le sonará mucho Key Light porque es un módulo de Defoundry que son los creadores de Nuke y utilizarlo es bastante sencillo. Sí que quiero que tengáis en cuenta una cosa y es lo siguiente, cuando hacemos un Chroma Key, fijaros en esta imagen, por ejemplo, que hay un montón de valores de verde diferentes. Tenemos tonos de verde en las sombras que hacen las arrugas del fondo, la luz está iluminando de un modo diferente. Si yo modifico un poco los niveles de la imagen, fijaros como el verde del fondo no está iluminado de una forma lo más homogénea posible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los valores van a variar mucho desde las partes centrales a los bordes de la pantalla. Con lo cual hay varias cosas que a mí me convendría hacer y sobre todo entender. La primera de todas es que generalmente no es suficiente con un solo Chrome. Con un solo ajuste de verde, con un solo valor, no va a ser suficiente para poder eliminar todos los datos. De verde que tenemos alrededor de un sujeto. Sobre todo si hay pelo, si hay ropa semitransparente. Vamos a tener que utilizar múltiples instancias del mismo plugin, en este caso de Keylight, para poder hacer un recorte lo mejor posible. Otra cosa a tener en cuenta es que si tengo información que no necesito, lo mejor es que la elimine. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si este hombre está andando y yo no necesito más que la figura de esta persona, no tengo por qué ajustar mi Chroma a ningún valor de los extremos porque realmente lo único que me voy a quedar es esta parte central. Para ello podemos utilizar una máscara directamente. Yo enmascaro a mi personaje y esta es la zona en la que yo me voy a centrar y voy a poner todos mis esfuerzos para que el Chroma sea lo mejor posible. Si yo hago una máscara, me voy a ir a Mask Path y la voy a animar durante el tiempo para que siga al personaje lo mejor posible. Pues esta sería la zona con la que yo me voy a centrar para hacer el Chroma. De todos modos, como vamos a llevarnos esto a Blender y vamos a hacer el Camera Tracking, también me interesaría, voy a eliminar la máscara temporalmente, la pongo en None, en una calidad no demasiado alta, por ejemplo, una secuencia de JPGs, para llevármelo a Blender y utilizar como referencia y sobre todo para hacer el Camera Tracking. Si yo me quiero llevar una versión de esta imagen como secuencia de JPGs a Blender, no tengo más que seleccionar la pista, seleccionar esta pieza, desde la composición activa voy a pulsar Control-M y me voy a ir al diálogo de Renderizado y aquí lo que voy a elegir es Secuencia de JPGs. Todo lo demás lo voy a dejar por defecto, Best Settings, desde aquí elegir la ruta que quiero y lo renderizaríamos. Yo ahora mismo voy a continuar con el Chroma. El uso de Keylight es relativamente sencillo. Este diálogo de aquí que me dice en qué tipo de vista estoy. Yo ahora mismo estoy en el Resultado Intermedio. Veremos cómo hay un resultado que se llama Final, aquí Final Result, que lo que hace es aplicar una serie de procesos sobre la imagen. Nosotros vamos a trabajar únicamente en el Intermedio y también vamos a ver esta parte de aquí que se llama Screen Matte. Ahora lo veremos. Yo estoy por defecto, Intermediate Result y voy a elegir Screen Color. Si hago clic en el Cuentagotas, voy a poder hacer un sampling de valores de píxel. Vamos a abrir un momento. Info. Cuando estoy moviendo el Cuentagotas, estoy haciendo un sampling, lo veis aquí, de valores, tanto de RGB como de alfa. Fijaros que cuando pulso Control, veis cómo se amplía el Cuentagotas. Eso es porque la muestra ya no va a ser de un píxel, va a tomar un rango mayor y va a hacer un promedio de los colores. A mí me interesaría, por ejemplo, fijaros que lo que os decía antes, los valores son diferentes desde esta zona a esta otra y eso depende de la iluminación. Pero a mí, pues creo que la zona más importante debería ser esta. Pues voy a hacer la muestra. Voy a tomarla por aquí. Y fijaros qué es lo que ocurre. Aparentemente, mi personaje está recortado, pero están ocurriendo bastantes cosas. La primera de ellas es que ve un ruido aquí horripilante. Hay un ruido muy grave y además, cuando veo la transparencia, mi personaje está semi-transparente. ¿Y esto a qué se debe? Si ahora cambio a la vista de Screen Matte, esto es el Key o la máscara de recorte que está generando Key Light. El negro es muy negro, con lo cual toda esa zona verde se está eliminando sin problemas, pero tengo aquí un montón de valores grises y esto debería ser totalmente blanco. Si yo quiero modificar cómo se está procesando esta señal de recorte, simplemente me tengo que venir a Screen Matte y aquí tengo los ajustes tanto para la zona de negro como para la zona de blanco. Si yo aumento la zona de blanco, fijaros que ahora también se está introduciendo un nuevo ruido en el negro, lo compenso un poco y esta máscara de recorte está muy bien. Está muy bien, pero es muy dura. Siempre podríamos añadir un poquito de blur, por ejemplo, me vengo a esta parte de aquí, Screen Pre-Blar y le voy a añadir 0.5. Los contornos están un poco más suavizados. Y una cosa que es súper importante y que me gustaría que tuvieseis muy en cuenta es que hacer un Chroma Key perfecto no es algo fácil y sobre todo no es algo que vayamos a poder hacer en un solo clic. Tiene un montón de pasos y muchas veces conseguir un recorte perfecto va a depender de un montón de factores. En este tutorial vamos a ver un ejemplo de Key bastante sencillo pero con algún que otro problemita para que veáis cómo podéis enfrentaros a un plano de este tipo. De todos modos, hablar del Chroma Key requeriría por lo menos un vídeo completo. Así que si os interesa el tema y queréis que profundice más y que lanzo un tutorial solamente sobre Chroma Key o sobre funciones mucho más avanzadas a la hora de recortar personas o keys difíciles, por ejemplo, con pelo o con ropa semi-transparente, dejadme en comentarios que os gustaría que subiera uno y me pongo a ello de inmediato. Bueno, pues vamos a ello. Una de las cosas a la hora de trabajar con un Chroma Key es tratar de dividirlo en todas las partes que sean necesarias. No haremos solamente un único Key porque hay partes que requieren mayor atención que otras o ajustes totalmente diferentes. Algo que también es muy común y que nos va a servir un montón para tener un resultado muchísimo mejor es utilizar un denoiser. Vamos a eliminar toda la información, todo el ruido que pueda tener nuestra imagen para que el resultado sea mucho más limpio. Yo voy a utilizar un plugin de la casa Magic Ballet que se llama Denoiser 3. Es muy sencillo de utilizar, tiene un control para reducir el ruido, tenemos el umbral en el cual queremos que opere, si queremos que suavice los colores y también tiene un poco de enfoque que vamos a añadir encima. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un denoise junto con el ruido vamos a perder parte del detalle de la imagen. De modo que, si os dais cuenta, también está haciendo un pequeño sharpen para compensar esa pérdida de nitidez que viene del denoise. Yo voy a subirle el umbral del ruido un poco, por ejemplo, a 35 y fijaros la diferencia de activarlo y desactivarlo. Fijaros como todo este ruido desaparece. Yo podría exportar una versión con el denoiser activado, la voy a nombrar como denoise para saber que esa es la capa a la cual le he aplicado el denoiser y después, o bien, le añado de vuelta el ruido porque Magic Ballet también tiene un plugin que se llama Renoiser que es lo contrario a denoiser, volver a traer el ruido o simplemente lo que yo puedo hacer es utilizar la capa con el ruido eliminado como base para el key y después el relleno tomarlo del clip original. De ese modo tendré lo mejor de las dos partes. Vamos a ver exactamente a qué me refiero con esto. Este paso del denoise simplemente nos va a ayudar a tener un chroma key muchísimo más limpio pero no es obligatorio que lo hagáis. Si no tenéis este plugin del que hemos hablado podéis utilizar simplemente el plate original tal cual viene. El resultado seguramente no será tan bueno pero para efectos del tutorial nos sirve. Voy a volver a Intermediate Result y aquí es donde van a entrar en juego tanto el key cleaner como el Advanced Spill Suppressor. Tenemos aquí unos bordes horribles. Voy a añadir el key cleaner y voy a añadir el Advanced Spill Suppressor. Lo voy a colocar en Ultra y fijaros como lo que hace es eliminar toda esa contaminación verde que teníamos. pasamos de esto a esto esto ya es otra cosa esto ya está bastante cercano a lo que yo necesito. Y aquí tenemos el problema de la sombra los valores del suelo y de la sombra no son los mismos que los valores del cuerpo del astronauta. Además tenemos algún problemilla que otro en el casco y como tenemos todos estos problemillas ¿qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que hacer keys diferentes. yo tengo un key que va a ser correcto para esta parte superior de mi personaje pero para la parte esta intermedia del casco y sobre todo la inferior pues esto no va a funcionar. Yo lo que podría hacer es duplicar esta capa e ir buscando ajustes diferentes para todas esas zonas y después enmascararlas. Otra cosa que podría hacer es utilizar máscaras de rotoscopia. Yo podría coger este mismo clip y utilizar rotobrush. Si yo me vengo aquí y selecciono mi personaje con cuidado porque After Effects no es capaz de reconocer algunas partes. Si fuera más pequeño vamos a imaginarnos que esto más o menos es un buen modelo de rotobrush y a partir de aquí si yo me voy al principio él empieza a calcular y fijaros cómo estaría haciendo el recorte. Se mueve al final recorte al final y si tengo algún problema intermedio pues sería cuestión de ir recortándolo como en este caso por ejemplo las piernas. Pero bueno esto sería un buen punto de partida para que yo pueda utilizar una imagen recortada en combinación con el chroma kick que estoy haciendo. Y en este caso esta herramienta la de rotobrush está utilizando inteligencia artificial para hacer esta limpieza para tratar de reconocer las formas de esta persona y que el recorte sea lo más preciso posible. Y quiero enseñaros una cosa a modo de avance porque voy a sacar en breve un tutorial hablando únicamente de estos plugins que usan inteligencia artificial y que son una locura y solamente quiero que veáis que si yo utilizara en una nueva composición este footage del astronauta y me viniera aquí a efectos estos efectos de aquí que se llaman blaze plugins y voy a elegir goodbye green screen y fijaros que ya de por sí está haciendo un trabajo bastante bueno y no he tenido que hacer nada tiene varios modelos voy a elegir el último que se llama vrefnet y fijaros como automáticamente es capaz de detectar figuras humanas y hacer un recorte más que bueno no voy a decir perfecto porque hay mucho hate pero esto esto es increíble este efecto es parte de los muchos que tiene la casa blaze y que veremos en profundidad en un próximo tutorial y cuando va a ser eso pues dejadme en los comentarios si os interesa para que me dé más prisa pero ya veis que hay modos súper sencillos este de aquí se llama goodbye green screen y es una locura si nos puede evitar hacer chroma keys pues mejor que mejor porque como veis lo de hacer chroma keys es un poco pesado y por ahora vamos a centrarnos en las herramientas que tenemos dentro de After y en este caso pues voy a dar por bueno este roto brush y lo que hago es entro dentro y voy a decir este botón de aquí que se llama freeze lo voy a pulsar y lo que está haciendo ahora mismo After Effects es calcular todos los fotogramas del roto brush y guardándolos en la cacheta que os ha parecido que podamos utilizar inteligencia artificial también para hacer recortes de imagen es una locura verdad pues ese va a ser el contenido del siguiente tutorial donde hablaremos de la casa blaze y de sus plugins que utilizan inteligencia artificial para tener unos resultados como este o mejor y de un modo súper sencillo así que ya sabes si quieres que me dé mucha mucha prisa y grabe el tutorial lo antes posible déjamelo en los comentarios y si puedes regalarte un like o un súper gracias me doy el doble de prisa bueno pues After Effects ya ha terminado de hacer el recorte pues ya tengo esta capa del astronauta que he recortado con roto brush desde aquí tengo la opción de jugar con el feather por ejemplo le podría decir que quiero un feather de 11 y un contraste lo vamos a bajar al 60 y ahora los bordes están más suavizados vamos a copiar el efecto del spill suppressor y lo pegamos con lo cual ya lo tenemos recortado y tenemos por un lado vamos a tener el resultado de roto brush y por otro lado tenemos nuestro key y ahora podemos unir ambas pistas incluso podemos eliminar por ejemplo pues de la parte inferior del astronauta pues podríamos quitar toda esta información del key y jugar con la de roto brush junto con la que hemos recortado con key light una de las cosas súper importantes a la hora de trabajar con un key es que es muy probable que los ajustes necesarios para los bordes y para el interior del clip no sean los mismos y lo que podríamos hacer es dos ajustes diferentes uno para los bordes y otro para el interior y esto es súper sencillo vamos a irnos al screen matte este ajuste para los bordes es demasiado fuerte pero en cambio sí que funciona para el interior pues yo lo que podría hacer es simplemente voy a duplicar esta capa y en la que está más por debajo voy a utilizar esta opción de shrink and grow y voy a hacer que se retraiga hacia adentro comparada con la anterior fijaros veis con lo que esta parte de aquí me va a servir para el interior y ahora vamos a hacer los ajustes necesarios para el exterior no vamos a ser tan exagerados esta vez sí que le voy a dar un poco de screen preblar y ahora fijaros como tengo un montón de manchas pero lo que son los contornos los bordes exteriores están mucho más limpios cuando yo vuelvo al resultado intermedio tengo por un lado el interior con este ajuste por otro el borde con este otro aquí tengo demasiado verde pero esto ya hemos visto como es súper sencillo de eliminar si yo activo de nuevo el key cleaner fijaros como empieza a limpiar un poco podemos bajar el radio del borde en este caso en vez de 5 yo podría decir que quiero 2 píxeles únicamente y también tengo esta opción de aquí que se llama reduce chatter que lo que voy a hacer es eliminar el ruido que pueda haber en el recorte que sobre todo está en los bordes a veces hay vibraciones extrañas este reduce chatter va a ayudar un montón y ahora de nuevo activaremos el spill suppressor y fijaros como estoy eliminando toda esa zona verde que tenía en los bordes si veo que quedan demasiadas zonas grises donde estaba antes esa zona verde quiere decir que aquí tengo todavía información del croma que debería eliminar con lo cual bueno pues podría venir a esta parte de aquí vamos a abrir de nuevo el screen mat y podríamos aumentar un poco el clip black y reducir un poquito los bordes con el shrink grow tenemos el interior interior y bordes y ambos generan un key mucho mejor esto mismo que yo he hecho con ajustes para todo podríamos hacerlo también por partes porque a veces los ajustes no son válidos para todo es decir imaginaros que por ejemplo yo voy a hacer un ajuste para el brazo haría una máscara iría generando diferentes ajustes hasta que esto se convirtiera en una especie de puzzle en el cual yo he aplicado efectos diferentes y valores diferentes de keylight a cada una de las partes del cuerpo de mi personaje hasta que al final el resultado es lo más correcto posible y una vez vamos a dar por válido nuestro recorte podríamos precomponer estas capas todas las capas con todos los alfas que hemos generado con todos los recortes que hemos generado yo ahora solamente tengo dos pero imaginaos que tengo cinco que tengo uno para el brazo otro para la cabeza otro para el casco porque hay diferentes densidades y diferentes valores de iluminación pues yo seleccionaría todo precompondría y volvería al clip original ¿para qué? para decir al clip original que se recorte en función del alfa de este chroma key ¿qué estoy logrando de este modo? estoy logrando dejar intacto el plate original y simplemente recortarlo en base a todos los cálculos que yo he hecho con mi chroma key si ahora al original le añado el spill suppressor advanced spill suppressor no estoy haciendo ningún tipo de proceso sobre la imagen del plate original únicamente lo que estoy modificando es trabajando esta opción del chroma para sacar un alfa que recortará al clip original si aún así veo que tengo bordes que todavía no están del todo limpios porque he sido bastante cauteloso con los bordes hemos hecho el interior muy sólido pero con los bordes he tratado de no ir muy lejos y todavía tengo un poco de varios píxeles de material que debería estar eliminado vamos a ver un efecto que voy a aplicar sobre el key desde el cual estoy sacando mi máscara que se llama matte feather sharp y esto fijaros que se come un montón pero bueno pues a mí en este caso me haría con 3 píxeles 4 sería más que suficiente ahora ya este es mi astronauta recortado estoy conservando el plate original y lo estoy recortando en base a todos estos ajustes que hemos hecho en la precomposición y os digo que lo estoy haciendo de un modo bastante rápido para que el tutorial no se haga eterno pero fijaros como aquí lo ideal sería hacer ajustes diferentes por ejemplo para la cabeza porque aquí tenemos zonas que no están recortando bien probablemente en las manos ocurra lo mismo y lo ideal sería bueno pues por ejemplo yo podría tener hacer un recorte más voy a seguir precomponiendo estos dos y les voy a eliminar la parte de la cabeza y vamos a empezar con ajustes solo para la cabeza voy a irme aquí y voy a hacer el sample el sample ahí nos volvemos a screen matte otra forma en lugar de si no queréis pasar cada vez por aquí para hacer el screen matte desde aquí podéis elegir enseñar el alfa y es lo mismo estáis viendo simplemente el alfa que estoy generando con el efecto keylight y ahora me vendría screen matte y ajustaría el clip white hasta tener un recorte más preciso para esta zona por ejemplo pero fijaros como esta otra tiene ajustes diferentes y de este modo iríamos generando todas aquellas partes que necesiten ajustes diferentes y el resultado final pues sería muchísimo más limpio como hemos precompuesto toda esta información simplemente salimos fuera y tenemos el clip original únicamente con el spill suppressor siendo recortado por toda esta información del chroma key que hemos generado y lo que vamos a hacer es exportar esta vez como secuencia de pngs pero que nos interesa la transparencia control m y voy a elegir una secuencia de pngs no tengo aquí el preset pues simplemente voy a elegir la de jpgs en lugar de jpg sequence vamos a elegir png sequence rgb con alfa y podríamos hacer el export le vamos a render y nos haríamos la exportación de esa secuencia de pngs transparentes bueno pues ya habéis visto como generar chroma keys a la primera no es una tarea fácil y requiere muchas veces de diferentes ajustes y diferentes métodos para hacer que el resultado sea lo más correcto posible y como os había comentado si queremos conservar la sombra en nuestro chroma key hay que hacer un par de pasos intermedios en este caso yo tengo una composición con la sombra y si entro dentro fijaros que esto es el resultado yo tengo los mismos efectos que habíamos añadido al clip principal vamos a irlos apagando uno por uno para que lo veáis tenemos key light y en este caso el recorte es mucho más agresivo tenemos key cleaner y tenemos el advanced spill suppressor tenemos un efecto de tinte para dejarlo todo en blanco y negro y un efecto de curvas que está haciendo un cambio de contraste brutal para dejar toda la imagen con valores de blanco muy blanco y negro muy negro y después vamos a utilizar este efecto de aquí que se llama shift channels y lo que va a hacer es que el alfa se tome de la luminancia del clip aquí lo podéis ver take alpha from luminance cuando yo lo activo este es el resultado estoy haciendo que la luminancia sea el alfa de la imagen y ahora lo que me interesa es invertir ese alfa y este es el resultado que estoy obteniendo si yo vengo aquí light veo como es muy agresivo porque a mí lo únicamente que me interesa recuperar es los detalles de la sombra en el suelo y este es el resultado final que a mí me interesaría aquí simplemente tengo que hacer una máscara para eliminar toda esa información que no necesito y yo lo que he hecho es darle un pequeño desenfoque gaussiano y bajarle la opacidad así podríamos exportar nuestro personaje recortado con todo el verde eliminado y la sombra siempre y cuando la necesitara nosotros en este tutorial no vamos a componer al astronauta dentro de After Effects vamos a componerlo dentro de Blender de modo que todas las sombras que se generen se van a generar dentro de Blender por lo que a mí esto no me haría falta por eso hemos exportado nuestro astronauta sin sombra para llevárnoslo a Blender ya hemos exportado desde After Effects nuestro clip recortado y nos lo vamos a llevar a Blender y vamos a importar esa secuencia de PNGs transparentes dentro de Blender y ahí vamos a tener un pequeño problema y es que si importamos una secuencia de imágenes dentro de Blender se van a importar como un plano y si yo añado una luz dentro de la escena va a afectar a ese plano como si de un sólido se tratara si a mí me gustaría que esa secuencia de imágenes reaccionara a la luz como si de un objeto tridimensional se tratara me harían falta generar unos canales que yo no tengo la posibilidad de generar dentro de After Effects y aquí es donde va a entrar de nuevo nuestra amiga la inteligencia artificial porque vamos a utilizar un software de la casa Bible que se encuentra en fase beta y que podemos utilizar todavía de manera gratuita y esto hace un tiempo era imposible y ahora gracias a la inteligencia artificial vamos a poderlo hacer súper rápido es que es una locura así que sí en este caso la inteligencia artificial nos va a ayudar en un montón de cosas puede que en un futuro nos quedemos sin trabajo puede que nos mate a todos pero por ahora vamos a utilizarla a nuestro favor como os comentaba estamos dentro de Blender y si yo importo la secuencia de PNG es transparente que hemos exportado desde After Effects dentro de mi proyecto control A me voy a ir a imagen y voy a elegir Mesh Plane esta opción es nueva en Blender 4.2 y si quieres enterarte de todas las novedades que tiene Blender 4.2 te recomiendo que no te pierdas este vídeo que dejo por aquí con mi secuencia de PNG y fijaros que lo tengo en mi proyecto vamos a activar el modo de renderizado este es mi astronauta vamos a rotarlo en X RX 90 y tengo mi imagen cargada aquí ya he conectado Cycles GPU esta es mi secuencia de fotogramas voy a ir a Shading aquí la tenemos el color y el alfa están mapeados podría colocar el color también dentro de la emisión color a emisión valor de 1 y aquí fijaros que me está detectando una sola imagen a mi me hace falta decirle Image Sequence son 196 imágenes vamos a decir frames 196 auto refresh y start frame en el 1 cuando yo muevo veis este es el recorte de mi astronauta si yo vamos a elegir el background sea negro si yo tuviera una luz una luz por ejemplo roja fijaros como está iluminando esta imagen la está iluminando como si fuera simplemente un sólido y ahora vamos a borrar esto quiero enseñaros la diferencia acabo de cargar otra secuencia de imágenes con el mismo astronauta pero fijaros que ocurre con la luz está afectando a esta capa iluminándola como si de un objeto tridimensional se tratara esto ya no es lo que ocurría antes pese a ser una imagen plana esta imagen está siendo afectada por la luz como si de geometría se tratara no es perfecto no es algo al 100% pero es muchísimo más natural como la luz está incidiendo y como da en unas zonas u otras basadas en el mapa de normales si ahora yo me vengo a shading y selecciono este esta pieza de aquí fijaros como tiene un montón de operaciones y de canales aplicados los vamos a generar de manera automática utilizando inteligencia artificial esta página de aquí que se llama Switch Lite de la casa Bebel nos va a permitir generar a partir de una secuencia de PNGs transparente como la que hemos exportado de After Effects una serie de canales para que Blender para que Blender interprete esa imagen que era nada más que un plano como si fuera una imagen tridimensional y un material PBR una auténtica locura para ello no tenemos que venir más que a Switch Lite y bajarnos el Switch Lite Studio vamos a bajarnos Switch Lite Studio simplemente pinchamos aquí Switch Lite Studio Open Beta y vamos a decirle Download Switch Lite Studio Open Beta estos son los canales que vamos a poder generar vamos a generar profundidad Ambient Occlusion Specularity Roughness Normales y el Albedo locura todo esto con una secuencia de PNGs eso es la guía la magia de la guía te va a quitar el trabajo pero por ahora puedes usarla a tu favor vamos a hacer el Download para Windows si os dice que probéis luego dadle otra vez porque es que a veces los servidores están muy llenos de gente tratando de bajarlo pues ya estaría vamos a instalarlo y ahora simplemente tenemos que iniciar sesión yo voy a iniciar sesión con Google y la primera vez os saldrá esta parte de aquí en la cual se va a tener que descargar todos los modelos para poder hacer ese cambio ese relighting que vamos a hacer vale va a tardar un poquito pero simplemente no vamos a esperar y vamos a dejar que baje todas las librerías que le hacen falta y mientras se bajan las librerías fijaros como si hacemos scroll hacia abajo aparte de ver todas las opciones que tiene este software porque son una barbaridad tenemos aquí los plugins tanto para Blender como para Unreal Engine en este caso aparte de este software que vamos a utilizar en el escritorio nos haría falta el plugin para poder importar dentro de Blender todos esos mapas y que aparezcan ya mapeados en un material sin que tengamos que hacer nada descargamos el addon para Blender bueno pues esto ya ha acabado ha tardado un mogollón también os tengo que decir que tarda bastante la primera vez pero bueno ya ha terminado y ya podemos empezar a utilizar todos los módulos que tiene Switch Lite Studio como incluso tiene un módulo para eliminar los fondos utilizando la inteligencia artificial así que si queréis hacer una prueba y en lugar de utilizar el Chroma Key ver cómo funciona este módulo simplemente tendríais que cargar el material desde esta parte de aquí de Get Started cargaríamos nuestra pieza diríamos donde queremos guardarlo y le daríamos Start from Video nosotros en este caso únicamente vamos a utilizar el Material Extraction es decir voy a cargar mi secuencia de PNGs transparente y voy a hacer que Switch Lite Studio extraiga todos esos mapas de los que hemos hablado para generar un material PBR que haga que las luces puedan interactuar con nuestra secuencia de imágenes transparente con lo cual simplemente selecciono Get Started voy a cargar aquí la secuencia de imágenes original la voy a cargar elijo el primer fotograma el número 0 y le vamos a decir que queremos que lo guarde y simplemente le vamos a decir Extract y ahora Switch Lite va a empezar el proceso Switch Lite ya ha terminado y tendremos una carpeta como esta y dentro una carpeta por cada uno de los canales que ha generado tenemos el Specular Roughness Gambian Occlusion los normales esto es lo que va a permitir que Blender sea capaz de aplicar la iluminación como si de una figura tridimensional se tratara lo cual nos va a permitir hacer el proceso de composición desde Blender de un modo súper sencillo y que parezca que nuestro plate recortado interactúa con el entorno de un modo súper realista otra de las cosas que vamos a necesitar para nuestro proyecto es un fondo de nubes que sea bastante épico que podamos colocar de fondo en nuestra composición final y para conseguir esa imagen vamos a hacer uso de nuevo de la inteligencia artificial para esto lo más sencillo sería poder utilizar Midjourney pese a que los resultados son unos de los mejores del mercado es de pago y sé que muchos de vosotros me vais a decir no quiero pagar un millón de suscripciones no hay una forma gratuita de hacerlo pues sí vamos a ver una forma gratuita ya os digo que no es tan buena como Midjourney a mí particularmente Midjourney me parece de las mejores pero es una forma muy sencilla y sobre todo gratuita de generar imágenes que podamos utilizar en nuestros proyectos sin ningún tipo de problema y lo que vamos a utilizar es Gemini la inteligencia artificial de Google que en estos momentos nos permite generar imágenes de un modo gratuito y generar una imagen es tan sencillo como introducir un prompt de lo que queremos que Gemini nos genere por ejemplo yo le podría decir genera genera una imagen de una imagen de unas nubes cinemáticas al atardecer con ambiente desértico hiperrealista aspect ratio 16.9 lo de aspect ratio no estoy seguro si lo va a coger lo hiperrealista tampoco lo ha cogido me parece a mí porque esta imagen es bastante de cómic y lo que podríamos hacer es subir una imagen de muestra o decir que no regenere esta repítela con un aspecto más realista y cinemático vamos a ver bueno pues esta es un poquito más realista esta me gusta un poco más lo del aspect ratio 16.9 se lo ha pasado por el forro se lo ha hecho cuadrado podríamos decir que quita el suelo y pon solo nubes con un sol y así el resultado deja bastante que desear yo creo que entre estas tres creo que la que me quedaría es con la segunda vamos a descargarla y os voy a enseñar aunque sea de pago que es lo que pasaría si pusiéramos un prompt muy similar a este dentro de Midjourney que como veréis el resultado a la primera va a ser buenísimo y además sí que va a entender esas peticiones como por ejemplo que el aspect ratio sea 16.9 eso sí Midjourney es de pago pero como veréis los resultados son increíbles bueno pues ya estamos en Discord y vamos a entrar a nuestro Discord vamos a escribir barra imagen y nuestro prompt que en este caso yo le he escrito Cinematic Clouds Sunset Epic Hyper Realistic Wide Angle Shot guión guión AR 16 2.9 esto es lo que le doy a Midjourney para que sea 16.9 de aspect ratio estas son las cuatro imágenes que me arroja yo voy a seleccionar la dos que me gusta más le digo upscale y este es el resultado con el primer upscale como me gusta como ha quedado le vamos a decir que haga el upscale con sutil para que no añada nuevos cambios y cuando haya terminado esa será la imagen que vamos a descargar y vamos a usar como fondo una de las cosas que nos va a hacer falta para nuestro proyecto de Blender es un HDRI para poder iluminar nuestra escena yo en este caso me he venido a HDRI Haven que tiene un montón de HDRI gratuitos que podemos utilizar en nuestros proyectos por ejemplo yo podría elegir Sunrise Sunset y dentro de esta categoría pues puedo elegir alguno que me parezca interesante otra de las páginas súper interesantes donde podemos descargar HDRI además de materiales modelos y un montón de cosas gratuitas es Polyhaven dentro de Polyhaven también tengo una opción de HDRI y puedo elegir por categorías por ejemplo podría ir a Sunrise Sunset y aquí tengo también un montón de HDRI gratuitos creo que me voy a quedar con este que se llama Evening Field y si quiero descargarlo simplemente pincho y puedo elegir tanto el formato si HDR o XR y el tamaño en este caso 8K quizás sea demasiado vamos a descargarlo en 4K y le vamos a decir Download y ya por último vamos a descargarnos los Assets Premium de Action VFX que vamos a utilizar dentro del proyecto yo voy a utilizar dentro de la colección de Explosiones Nucleares voy a descargarme la Explosión Nuclear 1 tenemos la posibilidad de descargarnos que nivel de detalle de explosión queremos utilizar el nivel 0 tiene 35 gigas y el nivel de detalle 1 14 esto va a ser bastante bastante pesado para nuestro sistema así que yo recomendaría que os descarguéis por ahora la más ligera ya que le va a costar mucho mover al sistema que tengamos a nuestro ordenador esta secuencia de BDD por lo tanto yo voy a bajar Level of Detail 1 14 gigas que es un montón y dentro de la colección de Wild Western Canions vamos a utilizar este de aquí el Canyon 3 que es una pasada y además si lo quiero descargar fijaros que también tengo la opción de descargarlo con sus texturas en 2K en 4K o en 8K y aquí os digo lo mismo si no queremos que nuestra máquina eche humo en lugar de 8K podemos bajar el de 4K yo voy a elegir texturas en 4K en FBX y la voy a descargar también bueno y lo que seguro que estáis esperando todos ¿cómo podéis conseguir vosotros también estos assets de Action VFX totalmente gratis? pues si has llegado hasta aquí vas a ver que es muy sencillo ya tienes más de la mitad hecha porque solamente necesitas haber llegado hasta aquí haber visto este tutorial dejar un like suscribirte al canal si aún no estás suscrito es suscribirte al canal de Action VFX te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y casi casi lo tenemos porque solo te queda buscarme en Instagram y seguirme y dejar un comentario en este vídeo diciendo que vas a hacer con los assets premium de Action VFX no sé que tienes en mente te gustaría hacer una explosión nuclear te gustaría recrear una imagen de Fallout no sé déjame en comentarios que te gustaría hacer con los assets premium de Action VFX y eso es todo no tienes que hacer nada más no va a haber sorteos no va a haber nada de eso solamente por haber llegado hasta aquí por haber visto la primera parte de este tutorial y por seguir al canal y seguir a Action VFX en la parte 2 de este tutorial en el cual veremos toda la parte de Blender y la composición final os dejaré el enlace a los assets premium de Action VFX que hemos visto en este tutorial y no te preocupes porque la segunda parte te va a salir enseguida así que nada muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la segunda parte eso sí mientras sale la parte 2 puedes ver algún otro tutorial del canal como por ejemplo este de aquí sobre cómo utilizar tu móvil para grabar planos de VFX brutales aquí te lo dejo lo puedes ir viendo hasta que salga la parte 2 ¡Suscríbete al canal!